Deja de escuchar esa música asquerosa No Ponte a escuchar rock de los 80 o 90 Que son la buena música Tú no sabes de cultura No Hola tío Zdrycer Deja de subir niveles de poder No Vale tío niveles de poder Oye Drycer ¿Por qué no trajiste el pan a casa? No me importa que video subas Tú debes alimentarme a diario Ese fue nuestro acuerdo en la relación No ¿Cómo que no? Eh ¿Acaso quieres terminar conmigo? Lo siento Kumiko Me he dejado llevar por el personaje Nunca más va a volver a pasar Te lo prometo Mañana voy a subir 100 videos de niveles de poder